En la calle, en la mundo, no es sin quemar En la calle, en la mundo, no es sin quemar No sé cómo voy, no sé cómo vengo Yo no sé qué me vengo a alentar No puedo mirar en el sentimiento No se va a decir yo no puedo parar No puedo mirar en el sentimiento No se va a decir yo no sé cómo vengo Yo no sé cómo vengo, no sé cómo vengo No puedo mirar en la calle, en la vida, no es sin quemar En la calle, en la mundo, no es sin quemar En la calle, en la mundo, no es sin quemar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!